Acá lo que se hace es la agroecología. Bueno, acá tengo a mi compañera que ella también se dedica a lo que es el trasplante, siembra. Después tenemos a los chicos de infraestructura que arreglan el lugar. Como verán, de este lado tenemos parcelas comunitarias que se implementó hace poco, porque nosotros trabajamos del lado derecho de lo que vendría siendo todo este terreno. Somos 25 los que estamos trabajando acá. Todos, bueno, tienen diferentes tareas para poder llevar esto organizado y que cada uno de ellos cumple una tarea diferente. Le estamos dando la posibilidad a los vecinos y al merendero y a la biblioteca 22 de agosto, que también pertenecen a la organización, de tener su espacio para poder cultivar las verduras y después con ellas cocinar en la semana para la gente que va a buscar las viandas. También tenemos vecinos del barrio, vienen todos los días. A ellos igual se les explicó cómo hacer los surcos, el sistema de riego, la siembra, el trasplante. Ahora estamos en lo que vendría siendo la temporada de otoño-invierno. En esta época solamente se puede sembrar lo que es de hoja. Surge con la necesidad de trabajo otra para lo que es la soberanía alimentaria y para que los vecinos se acerquen acá y vean el trabajo que nosotros estamos haciendo y que lo puedan implementar ellos en su casa y que sepan que no es necesario tener tanta tierra para poder hacerse una huerta en su casa. Se fueron capacitando compañeros, así que gracias a esas capacitaciones, bueno, es el fruto que hoy tenemos de cinco años de trabajo. Es un lugar que sí se soñaba y aparte lo bueno que está en el medio de un barrio y que no, o sea, por lo menos yo no lo he visto que se haya hecho en otro barrio. Así que esto tiene que seguir y avanzar y crecer. Yo aprendí mirando y bueno, lo que me explicaban las compañeras, que ellas son las que estaban hace rato. Estaba desocupada, así que bueno, me anoté para una beca y vine a trabajar acá. Me gustó, sí, sí, está muy lindo. Se aprende bastante aparte y otra de que aprendes igual a comer sano, porque no comes una verdura que no está con ninguna clase de químicos, nada, así que muy bueno.